En 1808, la política europea estaba dominada por un líder militar. Ese año, el emperador francés Napoleón Bonaparte reafirmó su poder instalando a su propio hermano en el trono de España. Ese fue el punto de partida de una de las guerras de resistencia más sangrientas. Los ciudadanos de Madrid se levantaron contra las tropas napoleónicas y la respuesta francesa fue la ejecución en masa. La fecha fue el 3 de mayo de 1808, un día aciago en la historia de España. Pero fue ese macabro evento el que inspiró la creación de un importante cuadro histórico por un genio del romanticismo. Goya. Este lienzo fue el mayor logro de una carrera larga y variada. Goya salió de unos orígenes humildes para convertirse en el artista español más famoso de su tiempo. Tuvo una vida extraordinaria, durante la cual se le acusó de traición y fue juzgado por la Santa Inquisición, acusado de obscenidad. Su éxito como artista también estuvo marcado por la tragedia. En 1792, a la edad de 46 años, contrajo una misteriosa enfermedad que casi le mata y que le dejó sordo de forma permanente. Mientras la guerra y las divisiones hacían estragos en su país, la obra de Goya se hizo más oscura, más introspectiva. Todo ello aumentado por su sordera, que amenazaba con aislarle del mundo que le rodeaba. Los resultados solían ser terribles. Y en su propia época, el artista tuvo que comparecer ante la Inquisición española y pasó el final de su vida en el exilio. Pero para entonces, sus logros como artista ya eran excepcionales. Goya es un personaje clave en la historia del arte. Su trabajo tiene una espontaneidad y es tan directo que nos sigue atrayendo hoy día. Su obra sigue sorprendiendo y gustando y creo que cuando contemplamos a Goya me sigue dando la sensación de que era alguien que sabía de qué trataba la naturaleza humana con todos sus apetitos y sus imperfecciones. Goya fue un artista de profundas emociones humanas. No era un santo, no era un héroe. Pero vivió en una época terrible y fue testigo de ella. Creo que una de las cosas que más me choca de Goya es su tremenda sinceridad, la forma que tiene de mostrar tanto el lado oscuro como la cara luminosa de la naturaleza humana. Es un artista muy terrenal, así como alguien que puede ofrecer los colores líricos más maravillosos. Goya lo pintó todo, bodegones, paisajes, retratos. Pintó obras religiosas, imágenes históricas, grabados satíricos. Y al final de su vida, su actitud ante su obra no había cambiado nada. Le interesaba la búsqueda de la verdad, aunque ello significara pintar cosas grotescas. Era un pintor de talento, un dibujante, un litógrafo y un grabador. Tenía mucho talento para la observación y era un inventor brillante. Pero más que nada, le gustaba disfrutar de las mieles del éxito. Era un pintor de corte con éxito, pero al mismo tiempo también era capaz de producir un arte muy profundo, muy inquietante, muy imaginativo, que sigue teniendo el poder de sorprender y asombrar hoy en día. Francisco José de Goya y Luciantes. Nació en la árida meseta de Aragón, al norte de España, el 30 de marzo de 1746. Fue el tercero de los cinco hijos de un matrimonio humilde. El pequeño pueblo en el que pasó su infancia fue en de todos. No era un lugar acomodado y el padre de Goya luchaba por ganarse la vida como herrero. En Aragón, donde nació, hay una gran tradición de pintura religiosa y probablemente aprendió sobre los maestros de este arte a través de viejos grabados y dibujos del estudio del artista con el que estudió en Zaragoza. Se formó con un pintor llamado José Luzán. Luzán era un pintor de la zona y una de sus labores consistía en comprobar y revisar las pinturas en mal estado. Había muchas pinturas del Renacimiento y de periodos un tanto posteriores que contenían desnudos. La Inquisición no era partidaria de ellas, así que Luzán pintaba ropa sobre las figuras desnudas. Así que, aunque fue alumno de Luzán, Goya fue más allá. Él no era un artista académico. Cuando participaba en concursos de la Academia de Madrid, solía fracasar, porque no tenía las aptitudes de trazado y composición de los otros pintores que estudiaban en la capital. Madrid era el centro de la escena artística española. Era aquí donde el tutelaje de la corte podía enriquecer a un pintor. Madrid también albergaba la Academia Real Española. En 1764 este influyente organismo estaba dirigido por el artista neoclásico Antón Rafael Menx. El año anterior había invitado a otro pintor de Aragón, Francisco Valleu, a estudiar en la Academia. Valleu era 12 años mayor que Goya y se conocían bien. Pero Goya sufrió el rechazo de la Academia y, descorazonado, regresó a Zaragoza donde encontró trabajo pintando frescos en las iglesias de la zona. Fue un comienzo lento para su carrera, pero en 1770 consiguió realizar el tradicional viaje a Italia de todos los jóvenes pintores. Goya pasó un tiempo en Roma, donde la fluidez de sus pinturas causó impresión. Es obvio que sintió la necesidad de alejarse de España, porque él mismo se costeó el viaje a Roma. Él decía no tener más maestro que su propia imaginación y los grandes artistas que había visto en España e Italia. Goya estuvo particularmente influenciado en su primera etapa por el gran pintor español del siglo XVII Velázquez y otra gran figura, el holandés Rembrandt. En mi opinión, por un lado, Velázquez tenía esta pintura maravillosa, Las Meninas, y es pintor de la corte y Goya también quería serlo. Y consigue combinar la elegancia con un grado muy elevado de realismo. De Rembrandt quizá tenemos el lado más misterioso y oscuro, la espiritualidad. Además de estos dos pintores, también estaba la influencia del movimiento neoclásico, que afectó a Goya durante su primera etapa. En sus inicios, su obra es relativamente estricta y severa, muy del estilo de la pintura neoclásica, aunque esto es algo de lo que se va alejando tras su regreso de Italia. De vuelta en Zaragoza recibió sus principales encargos eclesiásticos. Y también pintó este autorretrato. Aunque tenemos pocos detalles de esta época de su vida, esta expresión confiada nos revela a un joven pintor cuya técnica ya era impresionante. En 1774, una cantidad de encargos de iglesias convirtieron a Goya en el artista con más éxito de la zona. Fue entonces cuando contrajo matrimonio con una mujer llamada Josefa. Por lo que se sabe, era un matrimonio feliz, aunque cuatro de sus cinco hijos murieron. Josefa era hermana de Francisco Valleu, uno de los artistas aragoneses ya establecidos en Madrid. En 1774, Goya fue invitado a trabajar con Valleu en Madrid. Su labor consistía en pintar grandes dibujos en cartones para la famosa fábrica real de tapices. Y fue un momento decisivo en su carrera. A sus 28 años, el pintor comenzaba a moverse con la alta sociedad, donde podían obtenerse encargos de retratos bien pagados. Sus diseños para tapices también se adaptaban a los gustos aristocráticos. Estas imágenes brillantes y despreocupadas revelan la influencia del popular movimiento rococó. Estas imágenes eran populares, pero Goya dejó entrever una mayor ambición en sus diseños para tapices. En 1777 realizó El parasol, una obra cuya disposición y color reveló una nueva manera de afrontar la ejecución. Una de las características más impresionantes son la luminosidad y la claridad, la forma en la que está iluminado desde detrás de las figuras. Esa luminosidad es en sí misma un contraste casi más interesante con respecto a las tradiciones de decoración de tapices. Y creo que, por otro lado, está el contraste en los claroscuros de las telas de este cartón, en el sentido de que casi todos los cartones de tapices se diseñaban para los tapices, que no solían mostrar un contraste muy marcado de claroscuros. No tendían a tener un contraste extremo entre luces y sombras. El parasol forma parte de una serie de entretenimientos populares pensado para decorar los aposentos de los príncipes de Asturias. En el parasol tenemos un diseño claro. También la presencia de dos figuras claves, el majo y la maja. Son, por así decirlo, dandis de la clase trabajadora, altivos, orgullosos, que solían meterse en problemas. Se veían a sí mismo como representantes puros del pueblo que no había sido contaminado por matrimonios y extranjeros. Aquí tenemos a Ungoya mostrándose como cronista de los pasatiempos y entretenimientos españoles. El diseño de tapices carecía de prestigio artístico. Las pinturas de gran tamaño como estas ni siquiera se consideraban obras de arte. Ungoya aún no era miembro de la Academia Real. Pero eso pronto cambió. En 1780 pintó una imagen religiosa que le garantizó finalmente la entrada en el corazón del arte español institucionalizado. Una representación de Cristo en la cruz. Hemos de tener en cuenta la razón por la que Goya escogió esta temática religiosa para conseguir su entrada en la Academia Real. La crucifixión había sido representada en una de las mejores obras de Antón Rafael Mengs, director de la Academia Real, que había muerto pocos meses antes. El Cristo en la cruz también había sido retratado por un gran artista español del pasado. El maestro del siglo XVII, Diego Velázquez. Velázquez era contemplado en España como un héroe. Y creo que hasta cierto punto también había un poco de asombro por el hecho de que hubiera tantos grandes pintores en el siglo XVII, como Velázquez, entre otros, y que ya no hubiera. Así que creo que había una voluntad de retorno a las grandes tradiciones españolas. Creo que la expectación que creó Goya fue por el hecho de que era un pintor que podía recoger el guante y seguir los pasos de Velázquez. Desde el momento en que comenzó a trabajar en la corte, quizá tuvo acceso a la colección de pinturas del rey. Allí realizó sus estudios de Velázquez y realizó una serie de grabados que se publicaron en 1778. Podemos apreciar por estas copias que admiraba particularmente la forma que tenía Velázquez de tratar la luz. En parte, la maravillosa transparencia con la que pintaba los trajes y los gestos. Y también, que Velázquez estaba mucho más interesado en el personaje. Y esta mezcla de personajes de las bellas y elegantes mujeres de la corte con las enanas grotescas y deformadas. Ese es el tipo de mezcla que Goya quería establecer. Según Goya, Velázquez era una de las tres mayores influencias de su arte. Otra era la naturaleza misma. Algo que podemos apreciar en el creciente uso del paisaje en sus cartones para tapices. Su tercera influencia formal era Rembrandt, el holandés del siglo XVII cuyas mejores obras representaban personajes. En la década de 1780, Goya comenzó a demostrar un entusiasmo similar por el arte del retrato. A finales de la década, Goya era el retratista de moda en Madrid. Los lienzos a tamaño real eran exactamente lo que querían los aristócratas. Este es don Manuel Osorio de Zúñiga. Un lienzo que retrata al hijo de cuatro años de un conde español. El retrato de niños se hizo muy popular a finales del siglo XVIII. En Inglaterra, Joshua Reynolds era uno de los artistas que se ganaban la vida pintando a los jóvenes miembros de las familias ricas. Con la obra de Goya, podemos ver que él también era capaz de capturar el espíritu de la infancia. Creo que lo que le llama la atención al que mira este cuadro son los tres marcados contrastes del traje rojo intenso y la cara, especialmente pálida y peculiarmente iluminada del niño. Y también el contraste entre el rojo del traje y los verdes del fondo. Técnicamente es una demostración impresionante de representación de diferentes tipos de tela, de lo más vasto a lo más refinado y la suntuosa seda del fajín. Y por supuesto, hay algo entre extraño y grotesco sobre la representación de animales en el cuadro, que recuerda a Velázquez. Don Manuel de Zúñiga no es solo un retrato brillante, sino también una ilustración emblemática de lo que es la niñez. Esto se debe a los animales domésticos que salen en el retrato. Tenemos a los tres gatos siniestros mirando a la urraca con la tarjeta de Goya en el pico. Por otro lado están los pájaros enjaulados. Y se ha afirmado que todo ello son símbolos de la pérdida de la inocencia. Inocencia que al principio se protege o se enjaula y que gradualmente a través de la experiencia se adentra en el mundo y nos convertimos en presas de los gatos. Al comienzo de la década de 1790, retratos como este hicieron que Goya se labrara una fortuna. Ya era uno de los pintores oficiales de la corte y también era subdirector de la Real Academia. Los cartones le ocupaban cada vez menos tiempo y en 1792 renunció al diseño de tapices. Se había convertido en una gran figura de la sociedad madrileña, un gran logro para un hombre de orígenes humildes de provincia. Pero un cruel giro del destino estaba por llegar. La vida y la obra de Goya nunca fueron lo mismo. A finales de 1792, mientras viajaba a Andalucía, Goya sufrió una enfermedad cuyas causas y síntomas exactos se desconocen, aunque se ha especulado mucho sobre el envenenamiento por plomo, un ingrediente que solía utilizarse en las pinturas. Se trasladó a Cádiz, a uno de los más importantes centros de curación de la época, y convaleció con el adinerado aristócrata y amigo Sebastián Martínez. Fuera cual fuera su enfermedad, las consecuencias fueron devastadoras. Goya estuvo a punto de morir y se vio obligado a descansar todo un año. Goya se había quedado sordo. No es de sorprender que se hundiera en la desesperación, pero mientras se recuperaba, su imaginación comenzó a desatarse. Decidió incorporar sus visiones personales a una serie de cuadros que marcaron el punto de inflexión de su carrera. Imágenes como esta del naufragio son conocidas como las pinturas de gabinete. Igualmente desolador es este cuadro de un manicomio de Zaragoza. Escenas como esta podían contemplarse en los manicomios europeos y el pintor inglés Hogarth retrató memorablemente la institución mental Bedlam de Londres. Pero el manicomio de Goya era un lugar mucho más oscuro. Atrapado en este mundo silencioso, cuadros como este comenzaron a fluir del pincel del maltrecho artista. Antes de la sordera hablaba mucho de escuchar canciones populares, ver a la gente bailar. La música era algo que obviamente le interesaba mucho, y los juegos de palabras y las discusiones y esas cosas. Escribió una carta en su convalescencia afirmando que durante ese periodo una de las ventajas de las que disfrutó fue que no sufría la presión de trabajar para alguien y que podía pintar más o menos lo que quisiera. Goya parece desenvolverse mucho mejor con temas de la imaginación y temas que traten la naturaleza humana con una perspectiva satírica y absurda. Goya también era muy codicioso y quería reemplazar el dinero que había perdido con los encargos oficiales pintando varios encargos privados. En una de las famosas cartas que escribe tras su enfermedad afirmó que una de las razones por las que escogía temas fantásticos era porque eran más vendibles. La sordera de Goya le dio una confianza cada vez mayor en el poder de la imaginación y le aseguró su estatus como artista del romanticismo. Pero su pérdida de oído no cambió su vida completamente ya que siguió realizando los encargos convencionales con muchísimo éxito. En 1798 pintó El milagro de San Antonio en la iglesia madrileña de San Antonio de la Florida. Seguía realizando retratos por encargo y las imágenes resultantes muestran a un pintor en el pináculo de su carrera. También nos revelan a un artista capaz de revelar los placeres físicos de la vida. Esta es la duquesa de Alba una de las principales bellezas de la sociedad de la época. A finales del siglo XVIII Goya la conoció por su marido el duque de Alba. Al año siguiente el duque murió y Goya se trasladó a la finca de la duquesa donde creó un cuadro en particular que daría lugar a los rumores de que eran amantes. Este fue el retrato que Goya pintó de la duquesa de Alba. En el suelo bajo sus pies podemos ver las palabras solo Goya. Se ha especulado mucho sobre su relación pero no existen pruebas concretas que demuestren que fuera algo más que una amistad. Sabemos que Goya pasó el verano de 1798 en la finca de la duquesa en Sanlúcar de Barrameda pero probablemente se hallaba en calidad de invitado pintando y dibujando actuando casi como un bibliotecario estaba en ese tipo de posición. Sabemos que la duquesa de Alba era muy amable con todo el servicio por lo que quizá Goya malinterpretó estas señales. Probablemente sintió algún tipo de atracción por ella pero ella no le correspondía. Si Goya tuvo una aventura con la duquesa de Alba sería bastante lógico teniendo en cuenta las descripciones que se hacían de su carácter. se decía que era un mujeriego apasionado y llevaba un estilo de vida muy masculino. Le gustaba ir de caza y su fortuna le permitía conducir un carruaje inglés último modelo. Pero se desconocen los detalles de su vida privada. En este lienzo de finales del XVIII podemos ver a un espíritu libre creando con el sombrero rodeado de velas un sistema que le permitía trabajar en la penumbra. La pincelada de Goya es muy característica. Cuando comenzó a pintar estaba muy influido por el neoclasicismo y tendía a realizar pinceladas muy finas. Pero el pincel cada vez se hace más audaz y hacia el último periodo podemos ver que no solo está pintando con el pincel sino dibujando con él. Está dando forma con el pincel de forma totalmente desinhibida. Creo que es la audacia lo que le distingue de otros pintores de este periodo. No solo era un innovador pintando era un innovador en todo tipo de técnicas de representación visual desde la creación de grabados y también probó con la pintura seca las aguatintas la litografía al final de su vida lo cual era tremendamente innovador y por supuesto sus frescos son extraordinarios por su audacia e innovación y está reconocida como una técnica extraordinaria porque rompió las normas de la pintura de frescos tradicional. Creo que por tanto es necesario considerar los logros de Goya en su totalidad. No es alguien a quien se le diera bien una sola cosa en particular era capaz de desarrollar su talento en una amplia gama artística. A principios del siglo XIX las habilidades técnicas de Goya no tenían rival entre los artistas contemporáneos españoles. Ya había alcanzado la madurez como retratista y cada vez le encargaban más retratos mujeres vestidas como majas. La seductora compañera del majo. La maja llevaba el traje típico y un tocado con mantilla negra. Podemos ver ejemplos en los muchos retratos que Goya realizó de mujeres de la nobleza. La duquesa de Alba llevó el traje de maja cuando posó para el artista que quizá fue su amante. No se sabe con seguridad si la duquesa también posó para su famoso cuadro erótico la maja desnuda y la maja vestida aunque ambas pinturas formaron parte de la colección de la duquesa. La intensa sexualidad de estos cuadros era demasiado para algunos y gracias a ellos Goya se enfrentó a toda la fuerza del conservadurismo español. pero con esta imagen de 1805 no tuvo tantas dificultades. Esta es Doña Isabel de Porcel una mujer de la alta sociedad que también optó por ser retratada con el traje de maja. Una característica que puede verse a menudo en Goya con la tremenda fuerza de sus cuadros es el tremendo uso del perfil. Es una mujer vibrante y podemos apreciar de nuevo que ha conseguido combinar la elegancia y la sensualidad en la obra. Últimamente se ha discutido mucho sobre la autenticidad de la obra. Sabemos que Doña Isabel de Porcel posó para Goya en la década de 1880 en el estudio madrileño y si este es el cuadro resultante lo pintó sobre el retrato de alguien con un traje azul oscuro. No se sabe si es hombre o mujer. Lo que ha ocurrido en estos años es que el azul del traje ha traspasado a la cara de Doña Isabel y le ha dado un toque de porcelana a su tono facial lo que hace que parezca una mujer de la última etapa victoriana. Ha habido mucho debate sobre este tema. Muchos estudiosos de primera línea de Goya piensan que no es aceptable que sea obra suya y otros lo defienden con fervor. Este es un retrato del grupo del rey Carlos IV rodeado por la familia real. Normalmente un encargo de este tipo sería un estudio de majestad y realeza pero Goya optó por retratar a la familia como individuos con personalidad. En el caso del rey Carlos el resultado no es muy halagador ya que la reina es la figura dominante. Se trata de un retrato que algunos consideran algo burlón un retrato que de alguna forma deconstruye a la familia real española pero yo creo que eso es malentender la tradición de la informalidad en el retrato real español que se remonta al retrato de Mengs del rey Carlos III y creo que su valentía estriba en mostrar a la familia como una familia que conoces y el centro de esta familia es la reina. En el centro tenemos al rey y a la reina que está mucho más iluminada era el verdadero poder del reino quizás sea una especie de concesión a la realidad política del momento lo que también es raro es que Goya aparece pintando tras ellos un pintor jamás habría colocado el caballete detrás de los retratados no se sabe lo que hacía Goya y creo que hay una influencia de Velázquez y su gran cuadro de las meninas el artista trabajando en el lienzo es como una especie de firma más elaborada pero creo que también podemos pensar en el cuadro si intentamos visualizar un espejo frente a ellos así que Goya y la familia real están mirando al mismo espejo por tanto la que pinta Goya y lo que ven ellos es lo mismo de eso no hay duda la aceptación de un retrato tan inusualmente sincero de la familia real española puede revelar la estima de la que gozaba el artista Goya era el primer pintor del rey el mayor estatus al que podía aspirar un pintor español pero no estaba interesado en reducir la actividad de su carrera la etapa más radical de su carrera estaba comenzando esto se debía en parte a la desesperada situación política que caracterizaba a la época la mejor obra de Goya se inspiró en la ocupación francesa de su país pero muchas de sus obras maestras tardías también se inspiraron en sus intensas visiones personales en 1799 completó su primer gran logro en grabado realizando el típico ejemplo en ya tienen asiento un grabado que se burla del valor inmortal de la vanidad femenina los caprichos fue una serie de 80 dibujos de agua tinta que refleja las locuras de los humanos otras representan escenas cuyos horrores son inimaginables el más conocido de los caprichos también es una obra oscura y melancólica también puede contemplarse como una imagen definitoria de la era del romanticismo este es el sueño de la razón produce monstruos el sueño de la razón de Goya es una de esas imágenes que ha impresionado a la gente a lo largo de los siglos y sigue siendo en mi opinión una obra con mucha fuerza en primer lugar por la forma en la que se sitúa al artista como testigo involuntario que era una idea muy original para la época a Goya se le relaciona con el romanticismo y la idea de que el artista es una especie de visionario o profeta que puede ver la oscuridad tanto como la luz y que ve lo que otros no ven esta idea en mi opinión se expresa en el cuadro pero lo que es único en Goya es la idea de que no puede evitarlo de que es involuntario y que tiene que presenciarlo lo quiera o no en principio no iba a llamar a su serie de grabados caprichos los iba a llamar sueños y la frase asociada es que el sueño de la razón produce monstruos y esto parece una idea bastante directa cuando estás dormido o inconsciente o no tienes control total de ti mismo como cuando estás enfermo o borracho entonces la imaginación puede descontrolarse pero los sueños no se refieren solo a dormir sino a soñar los sueños de la razón producen monstruos lo que sugiere que la razón es en sí misma irrelevante o enferma o que no tiene nada que ver con el comportamiento humano gran parte del siglo XVIII tuvo como debate el tema de la razón la ilustración se centraba en la razón el pensamiento europeo ilustrado había llegado a España pero muchos españoles seguían viviendo bajo el dominio de absurdas supersticiones esta creencia irracional puede comprobarse en este inquietante lienzo de Goya que representa el entierro de la sardina un ritual que marca el comienzo de la cuaresma la gente que podemos ver aquí podría haber sido pintada por el Bosco en el siglo XVI pero este cuadro se creó en la década de 1810 comparado con muchos de sus vecinos europeos España estaba retrasada intelectualmente y la causa no era difícil de identificar la inquisición española seguía siendo poderosa aunque sus peores excesos habían remitido los herejes y los judíos ya no morían a cientos en época de Goya la inquisición se dedicaba sobre todo a la censura una tarea que los inquisidores realizaban con esmero la ilustración no era de su gusto y el arte satírico provocativo no creaba una impresión favorable la inquisición no aprobaba los caprichos de Goya y fueron condenados la inquisición se conocía oficialmente como el santo oficio y se dedicaba a investigar la herejía y la moralidad creo que en los países protestantes pensamos que la inquisición era brutal y que torturaba a la gente de forma aleatoria pero esto no era cierto del todo la inquisición tenía sus procesos legales aunque está claro que era una institución profundamente conservadora y es obvio que los cambios que estaba viviendo Europa como la revolución francesa con sus aires democráticos amenazaban el equilibrio del país por eso la inquisición ejercía su poder para mantener el estatus quo no sería la última vez que Goya se enfrentaba al poder reaccionario de la inquisición española en 1815 tuvo que comparecer ante la inquisición para responder a la acusación de obscenidad la inquisición estaba descontenta con los dos retratos eróticos de la maja Goya no fue condenado pero es difícil no sorprenderse ante la anécdota otra característica de la vida española a comienzos del siglo XIX era el gobierno debilitado y corrupto de Carlos IV muchos españoles se alegraron cuando fuera derrocado por su hijo Fernando en marzo de 1808 pero su satisfacción duró poco Napoleón no tardó en invadir Madrid con las tropas francesas el 13 de mayo su hermano José ocupó el trono de España y comenzó una sangrienta guerra de resistencia fue un conflicto especialmente brutal y cruento y el gran artista español de la época capturó los horrores de la contienda en 1810 comenzó a crear otra gran serie de grabados los desastres de la guerra al igual que los caprichos se trataba de imágenes acompañadas de un título enigmático en este caso no hubo remedio este grabado de 1811 podría también ser un comentario sobre los muchos horrores del siglo XX la guerra contra los franceses también inspiró la pintura de Goya aquí vemos una representación del primer acto de resistencia española el 2 de mayo de 1808 un contingente de tropas francesas fue atacado por los madrileños y el resultado fue una espiral de violencia en masa la brutalidad fue ejercida por ambos bandos los altos los altos mandos franceses respondieron a lo ocurrido el 2 de mayo de forma brutal se ordenó la ejecución de docenas de ciudadanos españoles algunos de ellos involucrados en la insurrección y otros miembros inocentes del público que tuvieron la mala suerte de pasar por allí esta fue la temática de una de las más grandes obras de arte jamás creadas el 3 de mayo de 1808 la obra maestra de Goya el 3 de mayo es una pintura de un profundo dramatismo no se pintó en el momento del levantamiento en 1808 sino algunos años después en 1814 en un momento en el que Goya estaba intentando congraciarse con los españoles y demostrar que era un verdadero patriota después de todo pero su aspecto es tan impresionante que la gente suele pensar que se pintó en el sitio tiene esa calidad de testigo ocular aunque es bastante probable que Goya estuviera lejos de ese lugar en aquel momento no mueren como héroes cantando el himno nacional ni nada parecido están alzando las manos desesperados se sienten impotentes completamente condenados y ese tipo de profunda humanidad profunda es lo que en mi opinión destaca en el cuadro la creación de Goya de una representación de un conflicto callejero que tiene lugar en una ciudad debió tener sus consecuencias en las creaciones a gran escala de los artistas liberales la influencia formal se puede apreciar claramente cuando se observa la ejecución de Maximiliano de Manet por ejemplo esa técnica de colocar al ejecutor y al ejecutado tan cerca para acortar la distancia una distancia que a uno le hace sentir que está todo bajo control y eso Manet lo tomó directamente de Goya esta impresionante obra fue la respuesta de Goya al conflicto que oprimía a su país pero no fue el único en 1812 terminó el coloso una imagen amenazadora que puede considerarse una metáfora de la guerra pero las personas de abajo son también dramáticas la libertad de la pincelada de Goya captura la sensación de pánico movimiento y miedo las pequeñas proporciones sugieren que no hay sitio al que escapar cuando la guerra está asolando un país en 1814 seis años después del comienzo del conflicto el rey Fernando VII regresó al trono español pero su reino seguía dividido entre la ocupación francesa la inquisición había sido abolida Fernando la restauró y Goya tuvo que defenderse de nuevo de sus acusaciones el artista también tenía problemas con la ley civil en el clímax del conflicto Goya Goya había jurado lealtad a José Bonaparte y con los franceses derrotados se enfrentaba a un juicio por traición no creo no creo que pueda dudarse que Goya trabajó para José Bonaparte también le dieron la real orden de España conocida popularmente como la berenjena como condecoración la postura de Goya es muy difícil de defender pero al igual que muchos otros liberales él de una forma perversa se alegró de la llegada de los franceses porque trajeron consigo la democracia y marcaron el final de muchas instituciones españolas como la Inquisición una de las formas de responder a este cargo era demostrar que sí era un patriota y por eso pidió al rey permiso para pintar estos dos famosos cuadros el 2 y el 3 de mayo que conmemoraban los terribles eventos perpetrados por los franceses al comienzo de la invasión lo hizo para demostrar su grado de compromiso y el dolor que sentía por la invasión otra cosa a tener en cuenta es que la serie de desastres de la guerra que creó durante la ocupación desde 1810 en adelante no llegó a publicarse en vida del artista así que se trataba de obras privadas de cuya existencia nadie sabía él no quería que los franceses las vieran mientras él estuviera vivo y esa es probablemente la razón por la que nadie hubiera pensado hasta 1814 que él había expresado su apoyo a la invasión francesa desde 1815 en adelante Goya comenzó a tener menos influencia en la vida pública fue una decisión comprensible era un viudo a punto de cumplir 70 años en un país profundamente dividido cada vez pasaba más tiempo en su casa de campo a las afueras de Madrid trabajando en su tercera serie de grabados que representaba la locura del hombre Goya estaba iniciando la última fase de su vida y la muerte parecía inminente en 1819 cuando volvió a caer enfermo pero gracias a su médico Eugenio Arrieta el artista de 73 años salió adelante como era de esperar Goya plasmó artísticamente esa experiencia con este retrato de 1820 que muestra Arrieta velando a su paciente enfermo mientras la muerte se revela en forma de máscaras contra un fondo oscuro lo que vemos aquí es la firmeza del médico que trataba a Goya que parece estar casi cayéndose con la cabeza un tanto inclinada y los lados de la cabeza parecen perderse la distancia como si el médico estuviera reteniendo esa extraña oscuridad del fondo donde las figuras están emergiendo a medias así que es casi como que el médico está manteniéndole en el umbral entre la vida y la muerte este retrato es una dramática comunicación narrativa debe de haber poquísimas obras que reflejen al artista enfermo el cuadro en sí tiene características muy extrañas porque aparte de que aparece en brazos del médico hay cabezas que parecen salir nadando del fondo no sabemos con seguridad lo que significan quiénes son si son personas reales o no o si son figuras monstruosas si son retratos de amigos que fueron a visitar al artista en su convalescencia Goya se acababa de mudar a su casa de campo conocida como la casa del sordo es probablemente una de las habitaciones del piso de arriba la que Goya representó más tarde en esta extraña escena en los siguientes tres años pintó el interior de las paredes de la casa del sordo dejando que su imaginación volara libre el resultado fue el gran logro final de una carrera impresionante las pinturas negras estas 14 obras no se parecían a nada visto hasta el momento se llamaron pinturas negras no sólo por su tonalidad oscura sino por la naturaleza oscura de la temática aquí vemos a dos viejos comiendo un cuadro cuya pincelada furiosa dota a la imagen de dinamismo y cercanía es una obra totalmente imaginativa una imagen oscura que muchos consideran la más negra de todas las pinturas negras esta es la locura de Satán comiéndose a su hijo para que no crezca y le usurpe el poder goya goya ya era mayor y comenzó a centrarse en la muerte y el paso del tiempo como temática y por supuesto uno de los problemas cuando se trata con las pinturas negras es el hecho de que se extrajeran de la pared de que se restauraran y algunas de ellas fueron reducidas y está el problema añadido de que algunos de los títulos que tienen no se los puso goya él nunca les dio título así que los que tenemos fueron creados por críticos posteriores son pinturas misteriosas y no sabemos con certeza si las conocemos bien pero son por así decirlo representaciones de lo absurdo de la naturaleza humana de la brutalidad de la naturaleza humana repasa los temas de su vida su interés por la brujería lo bizarro lo extraordinario lo inexplicable técnicamente tienen esta libertad extraordinaria casi hasta el punto de la distorsión son casi expresionistas en el hecho de que todos los rostros están grotescamente contorsionados en estas pinturas explora el mundo oscuro el mundo del subconsciente el mundo de los deseos ocultos lamentablemente a Goya se le negó la posibilidad de retirarse en la quinta del sordo en 1823 tras un breve periodo de reforma liberal la persecución de los liberales españoles y los intelectuales se retomó con vigor a finales de 1824 Goya se trasladó a Burdeos es bastante sorprendente que un artista exiliado de 79 años comenzara a desarrollar una nueva técnica de impresión la litografía en 1827 mientras seguía en Burdeos Goya pintó este impresionante lienzo de La lechera de Burdeos el último logro de su larga carrera lo destacable de su último retrato es que tiene todas las características de esa empatía ese naturalismo en términos técnicos podemos comprobar que sigue empleando la pincelada corta como diseña la doble onda del chal es un logro extraordinario para una obra tan tardía es muy difícil identificar al artista que creó las pinturas negras con la frescura y la vitalidad de la lechera de Burdeos no parece la obra de un artista anciano en absoluto es muy optimista y colorida Goya murió en Burdeos el 15 de abril de 1828 tenía 82 años y estuvo sordo los últimos 35 años de su vida uno de los factores en común entre nuestra época y la de Goya es la cantidad de gente a la que no le gusta su obra tiene colores preciosos y está llena de belleza pero es un tipo de belleza muy diferente también es alguien totalmente decidido a mostrar las cosas tal como son y quizá es eso lo que atrae a los artistas modernos la sensación de que vivimos en un mundo realmente amenazador y que Goya fue quizá uno de los pocos artistas de los siglos 18 y 19 en reconocerlo y retratarlo de una forma muy particular es un artista de una impresionante versatilidad entre medios entre géneros entre tipos y ambientes de pintura pero también es un artista con una variada imaginería una maestría técnica superior y alguien cuya habilidad para crear enigmas para crear misterios y para utilizar el poder de la imaginación junto al potencial de la técnica creo que es una inspiración para muchos artistas que llegaron tras él ha ejercido una profunda influencia en toda la tradición moderna de pintura desde Manet hasta Picasso y muchos otros through to Picasso and beyond en toda la tradición en toda la tradición de Manet en toda la tradición Gracias por ver el video.